Ella nos viene a hablar del evento Proyecto Cine. Bienvenida, Marjorie. Cuéntanos de qué trata este evento. Muy buenas mañanas, Susana. Buenos días. Bueno, yo vengo a hablar sobre un evento que se va a realizar el día de mañana, el sábado 6 de julio. Es un evento que trata sobre la cultura. Es un evento cinematográfico en el que vamos a tener muestras de cortometrajes, vamos a tener también mercado urbano con diferentes artistas. Artesanos, etc. Hay una galería de arte y también tenemos música en vivo también. ¿Quiénes van a estar participando de este evento? Bueno, entre las bandas invitadas o los artistas en vivo que tenemos, tenemos a la banda Washing Brains, tenemos a Full Monty, tenemos a Cleams. Y de cortometrajes, tenemos cortometrajes internacionales y nacionales. Parte de nuestra productora, Diablico Films, y también tenemos del Festival Banava Fest y de otras productoras como Sin Animal. Cuéntanos un poco sobre esos artistas nacionales que van a estar aquí y los que han realizado los cortometrajes. ¿De qué tratan? Ok. Bueno, algunos cortometrajes fueron hechos por nuestra productora. Hay tres en total, que son Brillas, Night and Fun y Reflejos de Utopía. El último, que va a ser un estreno para mañana, va a ser Reflejos de Utopía. Más o menos entre las premisas que hay o las hipnosis que tienen, son sobre niños, que tratan sobre derechos humanos. También hay otros que tratan sobre los problemas de la mujer. Tenemos también otros cortometrajes nuevos que no son de nuestra productora, que en este caso serían Ice Cream, Sería Nadie Nos Quita, Terraform, Carlota y La Cucarachita Mandy. Hay una mezcla entre animación y algo tipo documental, ¿no? Es más o menos... Estamos tratando de ir a todos los... ¿Y talento panameño? Sí, hay talento... En cortometrajes hay talento panameño, la mayoría, y también hay talento internacional, que fueron cortometrajes vindados por el Festival Banava Fest, que es un festival de derechos humanos que nos está apoyando. Reitéranos entonces la invitación para el día de mañana. Bueno, mañana, en el día sábado 6 de julio, desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, pueden ir al Casco Antiguo, al Hotel Celina, donde se va a estar dando este evento, proyecto en donde van a tener cine, van a tener mercadito urbano, van a tener música en vivo y galería de arte. Gracias, Marjorie, por estar con nosotros y acompañarnos la mañana de hoy y sobre todo apoyar al talento nacional el día de mañana en el Casco Antiguo. Vamos a realizar nuestra siguiente pausa. Gracias.